hola gente estamos en un nuevo vídeo y vamos a jugar al jueguito así que vamos a jugar la partida bueno no sé si está grabando y no había grabado si no quiero jugar y no tengo el vídeo de todo no está grabando así que vamos a hacerlo de vuelta si lo grabamos antes, no hay bola no hay bola no tiene bola no hay bola ¿se viene? bueno no conté todos pensaron que estaba muerto ¿quién dijo que estaba muerto? 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 amigo, como gané eso nadie lo sabe aparezco el chabón no, no sé, si se llama le dijo, bueno, se le traba el juego se fue, no le tiro nada o algo porque, ¿cómo no me va a tirar nada el chabón? es muy raro me va a atacar un logo no, es es te llama así porque tiene bárbaro bárbaro no ¿puedo ir bien? sí pum, pum y pum mientras más pum pum trago chocolatada de atún trago el paquete el paquete falso estoy refiriendo horrible tan horrible que me pega dos golpes pero ahora se viene algo que me va a defender y si estoy matando a la bandida pero a mí mira todo bien bueno, mucho importáis eso de verde eso de verde hay que hacerlo bueno no no a ver la lanzafuegos ah amigo, estaba un poco más atrás la lanzafuegos a mi le pego a la torre toma, te hice daño, pibe ah, lo tiene mal, lo voy a traer, lo voy a traer, lo voy a traer, lo voy a traer, lo voy a traer un poco más adelante, creo y esto llegamos a por 2, 1 por 2 1 por 2 tengo bastante, yo tengo bastante ventaja porque tengo peca y yo tengo mucho peca aunque la monto el chabón tiene bárbaro ah ahora, pobre voy a poner un voy a tener tirado un parque de pollo derecho no, no tiene chispas este riesgo acá tranquilamente podría correr el ambigu ripped se puede correr Pray pero la misma está muy perfecto no 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 sé si esos barbados me van a mostrar mucho Esos barbados Esos barbados Esos barbados Esos barbados Esos barbados Esos barbados Esos barbados